Los asesinos Este es el remix Mi mente es maldad Bebo pa' recordarte Y tú que me llamas Pa' que pase a buscarte Quiero darte Como la última vez que lo hicimos, mami Quiero darte Yo quiero darte, bebé Quiero darte, bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver The Big Boss Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso traje chalen con ti bala Chambiaste en el asato y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te resbala Tú estás en la loca, loca, inteligente Como me conoces juegas con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente De nacimiento una demente Dale ponte sushi por la nalga en el suelo Vamos por un entierro, perro, no te velo Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno Mami, yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro Y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio Sin cuando contigo me voy a criterio Estamos juntos, mami, todo es bello Tú sabes que no ronco mucho, pero tengo más que yo Desemmoña tú que el fili yo lo sé, yo Cuando subas la nota, ponte otro lo que yo te creyo Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecía Te voy a dar el pelo por lucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a dar sin desperdida Pégate que bien dura te ve Pégate pa' darte que bien dura te ve Pégate pa' darte que borracho un día vuelve y te dé Pa' que sepa Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Manuel Tú eres una diablo y yo soy un demonio Yo amo a tu totito pero a ti te odio Y la del diablo odio el matrimonio Pero tu amiga es mi bicho custodio No me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti Y en el cuello ahora tengo cien mil Bebé te boté y de ti me olvidé Y tengo cien putas no son veintitrés Dios mío perdón pero pa' mí ella se murió Ella me falló y viró pero ella se jodió Los kilos en el 10, las tres cien mil en el Porsche Bebé Lutine en mis pies Mala mujer, yo te la voy a volver a meter No voy a negarte que bien rica te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Maliciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil y su orgullo no hay que lo frene Por más que brinque y sarte baby aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Lo trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelee Decirte que no es nueva no se puede No voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta 50 y 0 lo me lleve Ojalá se repita Yo quiero una, una probadita Recordemos bebecita Como en la guagua mis canciones tú las gritas Humo de cristonita Y ese burisote que amerita Mal no puedo olvidar tu forma de besar Todo te comí ayer llamándote pa' pelear Ahora si quieres nos vamos en Y Para asegurar tranquila ese se muere Como diga que te va a tocar yo lo sé bebé Recordemos como es que lo hacíamos Pero no olvidemos como nos comíamos bebé No voy a negarte que bien dura te ve Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez Ojalá y terminemos como la última vez Y te lo juro por mi vida no te vuelva a romper Ay Te lo juro por mi vida Sex250 aly La universidad Los de todas las iluminaciones ¿Viste? Britney you 절ico la mujer Don't ni todo Ozuna La universidad es el género ¿Iste? Amber Eyự Kash acá By Ay Bay �� Gracias.